Compra o lárgate Suficiente charla por hoy Suficiente charla por hoy No puedo llevar más Está demasiado lejos Está fuera de mi alcance Todavía no puedo hacer eso El inventario está lleno Está demasiado lejos No puedo llevar más El inventario está lleno Necesito acercarme Esa facultad No puedo llevar más No puedo llevar más El inventario está lleno No puedo llevar más 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 El inventario está lleno No puedo llevar más No puedo llevar más No puedo llevar más Me dio mala espina.